Don José María, quiero leerle esta noticia porque quiero que me la comente, a ver si usted que está metido en el meollo, tiene contactos en las esferas del poder, las altas esferas, dice esta noticia que Pedro Sánchez se enroca en la amnistía de Puigdemont, dice, ¿es esto un PSOE sin nada? Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de negociar una amnistía para Carles Puigdemont a cambio de su investidura, pero el presidente del gobierno en funciones se encuentra cada vez más aislado. El rechazo de algunos de los principales intelectuales de la izquierda a esta medida y una incipiente movilización civil ha complicado la hoja de ruta de Sánchez, que se enfrenta además a una creciente oposición interna en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Señor Garrido, ¿usted cree que Sánchez va a llevar hasta sus últimas consecuencias romper la Constitución dándole la amnistía a Puigdemont o directamente va a escuchar a la gente que tiene a su alrededor y va a templar gaitas? Pues fíjese, Jesús, yo creo que la mayoría de la gente de este país sabe que el problema catalán es un problema complejo y lo fácil es coger y decir que Sánchez va a romper la Constitución, que el PSOE va a romper España, que lo hay que hacer en mano dura, que vaya el Ejército y demás. Pero yo veo bastante unanimidad en el PSOE, en la clase dirigente del Partido Socialista, de que estamos ante un conflicto muy complejo, que la política requiere diálogo, requiere negociación, requiere hablar con el que piensa diferente a ti, que solo así se pueden solucionar las cosas. Y veo en torno a Sánchez una unidad que ya quisieran haber gozado otros secretarios generales del Partido Socialista, que siempre es un partido convulso y en el que hay gran debate interno. En cuanto a intelectuales de la izquierda, no sé a quién se refieren, entiendo que a Nicolás Redondo Terreros o a Tomás Gómez, que creo que han sido los únicos dirigentes que han salido... Hasta del país han salido a criticar a Sánchez, directamente diciendo que por ahí no, o Felipe González, el señor Alfonso Guerra, etcétera, etcétera. La vieja guardia hace mucho tiempo que en Serrat tiene el mismo, tiene el nulo poder, se le respeta lo que hizo en su día, pero tiene nulo poder de influencia. Y luego, hombre, respecto a que si Sánchez rompe o no la Constitución, en democracia será el Tribunal Constitucional quien decida si la rompe o no la Constitución. Pero, José María... No los militares... No, José María, si el Tribunal Constitucional está... No lo vamos a decidir. Ya, pero si el Tribunal Constitucional está prostituido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano... El Tribunal Constitucional, sí. Bueno, pues nada, entonces, oye, pues directamente, si no aceptamos el resultado de las urnas, si el gobierno no nos gusta, si el Tribunal Constitucional tampoco, pues oye, pues sacarle a los tanques y nos ahorramos todo este disparate, ¿no? Eso es lo que se quiere, es lo que se está diciendo. Es que en democracia hay que saber ganar y perder, ¿no? Oye, mira, en Extremadura ha ganado el Partido Socialista, pero PP y Vox han tenido suma mayoría. Pues el Partido Socialista ha dejado el poder y no pasa nada. Y ya está gobernando el Partido Popular y Vox. Pues es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre...? ¿Qué pasa? Que aquí el PP sí que puede negociar con Junts, o sí que puede negociar con el PNV y el PSOE no puede negociar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el Partido Popular es el dueño de España o la derecha es el dueño de España. Mira, de todas maneras, yo creo que esto la gente cada vez se lo cree menos. Porque mira, hace 12, 13 años, cuando el Partido Socialista dijo vamos a intentar acabar con el problema de ETA y se llegó a pactar, a negociar, a dialogar para que ETA llegase a su fin, también se iba a romper España, España estaba en liquidación, también hablaban militares retirados y al final no pasó nada. Yo creo que la gente en la calle sabe que ante un problema complejo... No, no, ahora es que ETA directamente gobierna junto al gobierno de España, es lo que está pasando. Bueno, ETA no mata, yo creo que ETA se ha disuelto y que ETA no mata. Porque no le hace falta matar, tiene más cosas que cuando mataba. Hombre, yo creo que eso con mil muertos encima de la mesa es una... Eso es una afirmación, yo creo, de cuanto menos equivocada. ETA no existe, ETA no mata, se han tenido que lamentar muchos muertos en este país, de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, hay partidos políticos que son independentistas, que les vota mucha gente y con esos partidos hay que negociar. Es que eso es la democracia, que personas diferentes, de diferentes ideologías, de diferentes creencias, de diferentes pensamientos puedan sentarse y llegar a acuerdos. Oye, yo comprendo que si hay determinadas personas que creen que España les pertenece, pues lo fácil es salir a la calle y pedir que ven a los militares. Yo estoy seguro que la mayoría de la población al final sabe que ante problemas complejos pues hay soluciones difíciles, pero que si salen bien, pues es para el bien del país. Don José María, bueno, le voy a recordar, por ejemplo, intelectuales de la izquierda que están en contra. Juan Pablo Fusi, catedrático de ética, Juan Luis Cebrián, que le conocerá usted, Ramón Vargas Rache, catedrático de filosofía, Fernando Sabater. Fernando Sabater, sí, sí, es muy... De izquierda, Fernando Sabater, perdóname, pero tiene lo mismo que yo de derechas. Es gente que ha abandonado... Pues eso, que son gente de izquierda, que están en contra de esto. No, hombre, no es gente de izquierda. Ha habido dos cuestiones. Gente que ha salido del Partido Socialista hace años, Rencillas, que tenían un cargo y no lo han tenido. En un partido, como el Partido Socialista, en el que tiene más de 100.000 afiliados en toda España, que tiene numerosos cargos, y ha tenido numerosos cargos locales, regionales y federales, coger y contar los 10 intelectuales de siempre, y al señor Cebrián, oye, eso no es representativo de nada, ¿no? De nada. Ya quiero que me responda, con un sí o con no. O sea, usted cree, porque esto lo estábamos debatiendo antes en los anuncios, ¿cree que Sánchez va a seguir adelante sí o sí? Yo le digo... Puedo equivocarme. No, no, digo, pero se ve su opinión, claro. Esto no es información, esto es opinión. Claro. La noche electoral, si no recuerdo mal, le dije que con un... o al día siguiente a las elecciones, en este programa, que apostaba un 90-10% a que Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno, que no va a haber repetición. Digamos que hay un 95% que va hacia adelante, que no se va a parar. Y una apuesta más. Creo que la parte de la solución al conflicto vendrá porque en las próximas elecciones autonómicas, después de esta jugada arriesgada, la mayoría de los catalanes apostará por el PSC y se acabará y se pondrá fin a este proceso independentista que hay que recordar que empezó con el PP, porque cuando eran los referéndums ilegales, cuando Plutemont se fue de España y demás, no ha gobernado el Partido Socialista, sino que era el Partido Popular. Creo que viene una mejor etapa para Cataluña y creo que están trabajando en ese sentido. Pues, como siempre, don... Para poner un poco de optimismo, ante tanto... Hombre, el optimismo sería que Pedro Sánchez dijera que no va a romper la Constitución y que no va a conceder la amnistía. Ese sería el optimismo. Claro, claro. Directamente, lo que nos está diciendo usted es pesimista, totalmente, para España. No, en España está claro que solo puede hablar con el PNV, con Junts, el PP, la derecha, porque para eso es suyo el país. La izquierda y el PSOE no tienen posibilidades de hablar. Pues nada, así les va.